¿Terminaste? Yo me quedé en el segundo DLC El de me termine el juego Y el del señor de la caza ¿Y qué tal están los DLCs? El DLC del señor de la caza está guapo Pero el segundo es una puta Pasada ¿Por dónde vas tú ya? Ah, yo el otro día Me desperté a las 6 de la mañana Pero no para jugar, me desperté, me desvelé Y empecé el juego No sé, pues Yo creo que habré hecho Empecé Hice la de Gollum, la primera O sea que fíjate tú La segunda Y creo que incluso una tercera Ya está, no hice más misiones Porque me puse a matar aquí a soldados Que flipas, tío A los generales Se me iban empalmando, ¿sabes? Los generales O sea Me metía con uno Y de repente Me salía otro Y luego me salía otro Y luego teniendo en cuenta Que hay muchos que se pelean entre ellos Las pruebas son Se pelean entre ellos Y bueno, pues espero a que se mate uno al otro Y me quedo con uno solo Ya ves Faltan 5 segundos Estamos todos aquí Sí, pero El enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico Creo que voy a ir Con ahí un felpudo si quieres en la entrada Hanex No, no Llevo, llevo el dock Ah, que te has pillado el dock ahora Vale, pues ¿cómo está aquí entonces? Teneas por izquierda Tío, macho Por el amor de Dios ¿En serio? Que lo he inflado al back Carga remota ¿Quién estaba ahí a mi lado? Los atacantes están asegurando el contenedor Habla Queda el último atacante Protejan el contenedor biológico Venga, tío Qué suerte tiene, macho Me parece un circuito esto de carrera ¿Sabes quién llega antes al objetivo? Iván que les da igual lo que se encuentran, ¿sabes? Por el camino No, pero si es que yo le he vaciado Medio cargado en el pecho, tío Y el hijo de puta Seguía vivo Pero nunca Nunca superarán el récord Que tenemos nosotros De los 25 No sé cuántos segundos fueron Porque tardamos en Terminar la partida ¿Qué es eso? No hace nada ¿Qué están, tío? ¿Están? ¿Te puedo molestar? No, déjame ver por culo Dejadar por culo, ¿eh? Te quiero romperse el gran con el cuerpo No, no, ya me he dado queen Cinco segundos y fuera Hola, hola ¿Dónde va Sinocico? Y asegúrenlo Hola, hola No veo nada, tío ¿Dónde está el...? ¿Otro? Romperlo del garaje La cámara Para que no sepan Por dónde vais, chavales ¿Va a entrar alguien conmigo Por la parte trasera Por el pasillito aquel pequeño? Sí Yo Tengo el fuse Así que Antes de que revientes la esa Déjame que meta el fuse Sí, no, no, no Mete el fuse ahí 16 Tengo una técnica, chicos ¿Qué? Qué grande ¿Alguien se viene conmigo a pisar Que tenga algo para romper? ¿Quién se ha caído ya? ¿Qué pasa esta? El riri me ha quedado aquí No lo sigo Que no ha puesto ni las manos El gilipollas Joder, el macho Han roto aquí Pues de puta Vale, pues entonces me subo Espérate tú por ahí Sí, si tengo alguien Y delante mío Asegúrame esto Wario Asegúrame esta zona Porfa Mira a ver si hay alguien Que tú eres más rápido Con un Twitch o algo Asegúrame la puerta Interrumpen el proceso De asegurar el contenedor Han matado al montagne abajo Medina, Medina, Medina Ponlo aquí, ponlo aquí Eso se lo puedes poner por ahí Mira ¿Dónde? Ah, vale Me están disparando Sí, están disparando La trampa Y ya han disparado Actividad hostil Detengan el proceso De asegurar el contenedor Ahí está Ya que te rompo Rompo aquí, espera, eh Rompo aquí, quita, quita No, hazlo en el suelo Mejor que la trampilla No, hazlo en el suelo Y hazlo por aquí Lo he dejado en el suelo Lo he dejado en el suelo ¿Qué ponen en el suelo? Buenas, chicos Me he dado sin querer al tuyo No quería darle al tuyo No, no estoy de moverlo La gané al otro Se la cabiré es terrible, tío La cabiré es como una gente La cabiré es como una gente La cabiré es como una gente Ha puesto entre el... Ah, vale, vale Bien, bien Lo ha puesto entre el medio No se puede Sí, 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 se puede Acerrar ahí Acerrar ahí Bueno A ver, que por aquí Creo que hay algún Mira, aquí hay un hueco, eh Ahí Ahí hay un hueco ¿Dónde? Ahí, bueno, te está marcando Mira Vale Un dron al nabo Y ahí va a entrar el mamón, eh Yo, para que no lo rompa el Twitch Lo que hago es que lo pego aquí A esta esquina, ¿sabes? Intenta entrar y se queda clavado Sí, está bien, eso Esa técnica la hace el Jaco este Chaval, el Jaco este Vale Falta esto Reforzar esto Me va a quedar aquí dentro Vale, al lado Si puede ser de estas ventanitas Por si veo que va a venir el Fuce Lo reviento Muy buena Sí Me va a quedar por aquí Sí Sí, porque Mira Le voy a mirar el caos Espera, espera Vale Vale, ahí tienes una pizquita de blindaje Para que no te caigan Puta madre, gracias, tío Y eso se queda ahí Vale, yo creo que están entrando ¿Tenéis cámaras? ¿Estáis mirando cámaras? Voy a mirar cámaras Sí, pero no veo nada No estoy mirando cámaras Ahora vamos a pasar al... Le edito el rotor que hay en volante de las cámaras Mira, aquí hay una más cámaras que está abajo Guario Vale Por esa, ¿no? Por la escalera, sí Por la que... O sea, al vestíbulo principal no A la espalda nuestra tampoco Pues por donde están matados Pues por ahí Sí, sí No, pues no solo subía por ahí La subía por la otra Que la he visto Vale, está bien Vamos a marcaros Ven, desde el pasillo Abre un poco la puerta Creo que voy a poder mirar Desde la ventana Muy bueno, se fuce Sí, sí Y creo que lo fusan ¿Qué? ¿Qué? Espera No me gusta Joder Solo está vivo uno de los atacantes No, está el agujerito que está ahí ¿Qué va a ser al fuce? No, creo que el fuce lo más pesado Está aquí Están mantras por la puerta principal ¡No te vas! Con escudo iba encima Vale, ahí va Vamos a ir Joder Te ha dado todo el culo Para que se lo folle encima En verdad Muchos que juegan al Call of Duty Me gustaría que juegan a este juego Porque una cosa es Call of Duty Y otra cosa son otros juegos Vale, he dicho una lógica pura de Wario Es verdad Pero aunque Una pura lógica de Wario Pero sí que es verdad Sí que es verdad Que Hay mucha gente, tío Que solo juega al Call of Duty Y ya está Y lo que mola es Jugar bien a todos los juegos shooter Ahí es donde eres bueno, de verdad Ahí es donde Donde aprendes realmente, ¿sabes? Battlefield Yo aquí manqueo de la hostia No cojones, que va Sí, pero a ti no porque Le des a un juego Aquí porque llevas mucho tiempo Sin tocar la consola, ¿sabes? Gracias, full time Ahora me hago four Y ya está El otro día me carga de cuatro Y lo máximo que puede hacer No sé por dónde entrar ¿Quién va por ahí? Venga, voy con Wario Yo voy para abajo ¿En qué planta está? No, yo paso Bueno, sí, vamos todos Wario, intentanos Vale, tú vas Pero es que yo voy con el Es que yo creo que es mejor ir por aquí ¿Están dónde antes? ¿O dónde están? Sí, sí, sí ¿Dónde salieron la primera vez? ¿Quién me puede ir cubriendo? Cúbreme tú que yo soy más lento Bueno, venga, voy yo Vale Vale Vale, voy a dejar Vale, voy a dejar Vale, sí, más que nada Vale, sí, más que nada Es para meter el fuzazo Pero vean la planta de arriba A ver si ¿Dónde está Wario? Cuéntamelo tú, por favor ¿Dónde está ahí? En la planta de arriba En la planta de arriba No hay nadie Que yo estoy viendo el momento ¿Dónde está la de abajo? En donde está la mierda Supongo Supongo que sí Yo la plantaré una más a nadie Es hora de avanzar Ya que meto drone Continúen asegurando el contredor Cuando la amenaza haya sido Ya vamos Solo queda un enemigo Asegurad adentro El Hanesu no sé dónde iba Yo me lo imaginaba Dónde estaba Mira Pues no le hemos echado al Hanesu no sé por qué Mira Qué buena Qué buena Dónde está la mía